Necesitamos una reforma. Necesitamos que sea que esa oficina tenga el poder jurídico, no como lo estoy viendo, porque yo no lo veo con mucho poder. Como ejemplo, tú tienes dos de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados tiene 41 comisiones. De la 41, una es la Junta Central, una comisión. La otra es lo Dominicano Exterior. Hermanos, no sirve la situación. El sistema está broken, roto. ¿Por qué lo digo así? Porque si están acusando y llegó a la Corte Tribunal, como conozco mi experiencia aquí en Estados Unidos, ¿por qué la Junta Central tiene una comisión con 15 miembros que son diputados y también la Dominicano Exterior y no están envueltos en nada? Ahora, eso es algo que no es normal, pero tiene que ser normal. ¿Por qué esas dos comisiones no tienen el poder para hacer votos o hacer una investigación antes de llegar a tribunal? Esa es mi pregunta, mi hermano. Excelente. La primera pregunta. Una, yo creo que tú nos explicas a nosotros un poco de las elecciones y qué pasó en el 2020. ¿Tú nos puedes explicar un poco? Claro. Como le dije, doctor Yomari Polanco puso una sentencia a la 793-2020 y él lo que hizo fue que él está acusando de irregularidades y que él no ganó. Yo no digo eso, otra vez soy imparcial. Yo me gusta el sistema de corte, no estoy aquí por PRM, PLD, cualquier partido. Yo encuentro que, otra vez, yo no estoy con Yomari Polanco y el PLD, pero yo quiero saber y estoy curioso porque conozco el sistema de corte y estoy prendiendo el sistema de corte de allá. Cuando venga la sentencia de la tribunal electoral, yo quiero saber lo que van a decir y que están acusando. Ahora, después de eso puede haber una apelación. Si no quieren, una apelación y va a la corte superior. Déjame explicarte, Henry. Mira, yo casi no menciono el caso de Yomari Polanco. ¿Tú sabes por qué? Porque es difícil que tú estando en el poder, tú pierdas. Entonces, recuerda que Yomari Polanco fue un candidato del gobierno en aquel entonces oficialista y pierde las elecciones. Pierde las elecciones porque el pueblo dominicano se abromó, se tiró a las calles a votar por lo que nosotros le llamamos el cambio de lo que quería el pueblo. Entonces, el doctor Yomari, pues, se siente un poquito. Y certificado. Y certificado. Pero, el derecho que él tiene y todo el mundo tiene el derecho de la ley. Yo digo ley y orden. Y yo creo que otra vez le digo, no estoy diciendo que estoy en favor de Yomari Polanco, pero yo digo ley y orden. Él puso una sentencia, la puso en la tribunal electoral, damosle el derecho, cuando venga a los jueces, respetamos ley, una constitución nosotros, a usted, de dominicana, necesitamos una cosa, necesitamos la respuesta de la corte y cuando la tenemos, vamos a ver qué dice la corte. Puede ser que la corte diga la corte. Pero no es lo que diga la corte. ¿Cómo que no? La constitución nosotros lo recibimos. Pero no es lo que diga la corte. Es la prueba que tenga la corte. Oye, porque la corte no va a decidir por decidir. No, 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 porque él sometió. Mira cómo te lo he dado yo en la corte. Yo conozco la corte bastante aquí. Yo sé que la dominicana igual. Él sometió una sentencia a la 793 de 2020. Él tiene el derecho, operamos, mi hermano. Tú no puedes decir, escúchame, tú no puedes decir que no sabemos, no tiene el derecho, no tiene la prueba. Él somete la prueba y de la prueba viene para atrás lo que venga. No, Henry, Henry, yo no dije que no tiene derecho. Mi hermano, ok. Oye lo que yo dije, escúchame. Yo te dije a ti, claro, no es que la corte va a decir algo por decirlo. La corte tiene que basar, basado a pruebas. Claro, mi hermano, estoy de acuerdo. Entonces, basado a pruebas, es que la corte va a decidir. Claro, claro. Si no hay prueba, la corte no puede decidir nada. Pues yo no digo en contra. La corte, exacto. Por eso te quiero decir. Yo creo en ley y orden. Exacto. Como aquí, si creo en ley y orden, yo digo que él tiene el derecho de someter, como tú, como yo, que estuviéramos en los zapatos de él, y yo vengo y digo, yo estaba corriendo y yo me siento. Ahora, lo más raro es, es verdad que tú dices, la corte yo no creo, y tú también lo dices, no va a venir para atrás para quitarle el puesto a las que están ahora ahí. Pero yo quiero saber qué va a decir la corte. Estoy curioso. A esta altura juego, por eso que te digo, y el director Juan, ¿me puede poner, Juan, el mapa de los tres puntos que yo te dije? Ahí vemos, mi hermano. Mira para allá. Ahí tú tienes la Junta Central, la Dominicana exterior que yo hablé. Ahora, míralo ahí, la Tribunal Superior, la sentencia. Y tú ve la sentencia en el medio. Eso es lo que quiero comparar. Mira cómo yo puse los arrows, como dicen en inglés. Esos dos comisiones, los comisiones que tuve ahí, fallaron. Ellos estaban supuestos a hacer una investigación. Si le dan el poder, porque son la Cámara de Diputados de Comisión, son 41, ¿y cuántos diputados? 190, yo creo que es. 190. Ok. ¿Por qué no pusieron una investigación? Antes de llegar a la Tribunal Electoral, ¿por qué no hicieron eso? Hay un fallo en el sistema. Eso es mi opinión. Ahora, yo estoy diciendo cosas que hasta la Junta Central no le va a gustar mucho lo que estoy diciendo. No, no, no. Son dos comisiones que no hicieron suficiente. Tú estás bien, yo no he dicho que tú estás bien, que tú estás mal. Ahora, exacto, ahora, llegando tú a ser presidente de la OPC, ¿cuál es tu responsabilidad?